Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar o desactivar la visión de tiempo y marcador en FSI 25. Pues bueno, primero entramos aquí en ajustes, luego pulsamos ajustes, ajustes de juego, aquí efectos gráficos y aquí más abajo tenemos mostrar tiempo marcador. Y podemos activar o desactivar esta oficina, y ya está. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.